¿Qué es el doctor Rogelio Rojas Valdés? Porque los animales en esta ocasión no van a ser tanto así, sin embargo sí van a participar graneros y farmacias veterinarias. Y sí quisiera puntualizar mucho la diferencia con la responsabilidad o el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros. Aunque ya se mencionó, pero sí es bien importante entender que como Secretaría de Salud nos hacemos responsables del perro agresor. Sí, con el reporte de perro agresor es inmediatamente atendido y también se le da obviamente el seguimiento al paciente o a la persona que de alguna manera es agredida por algún animalito de estos. Y ya, perro callejero definitivamente es una responsabilidad o un área de responsabilidad a nivel municipal. ¿Y a qué número se podrá comunicar a las personas que sean afectadas? Bueno, una de ellas es el teléfono de la jurisdicción sanitaria al 688-3804. Y de ahí, en el conmutador le van a canalizar con quien corresponda, particularmente con el área de epidemiología y el teléfono del doctor. ¿Qué es el de nosotros? 978-8584. Está disponible de lunes a viernes de 8 a 3.30 de la tarde, inclusive para información a la población donde le queda más cerca para poder llevar a inmunizar a su mascota. ¿Qué es el de nosotros?